Esta es la cadena de radio juvenil más grande del mundo, los cuarenta principales. Irapuato, Guanajuato, XSN AM y XHCN FM, con tres mil watts de potencia. Transmitiendo desde calle Morelos, ciento diez, zona centro. Los cuarenta principales, ochenta y ocho punto cinco y diez ochenta AM. ¡Los cuarenta! Y quiero presentarles a una gran estrella. Espérate, espérate, yo te presento. Señoras, señores, aparte de ser conductor de televisión, aparte de ser locutor de radio en la Ciudad de México, él también es piloto de motocross. Pueden verlo, aquí tiene muchas facturas. Ahora vamos a hacer que se quite la ropa para que vean las facturas. No me voy a quitar la ropa, sin embargo... Espérame, espérame, para que veas cómo la gente de Irapuato y Guanajuato recibe. ¿Cómo recibe Irapuato y Guanajuato a la gente que viene de fuera? ¡Él es Harold Huerta! ¡Oh, my God! ¡Muchísimas gracias! Venimos aquí con todo el ritmo, venimos a presentarles a sus artistas favoritos. Ya por atrás me encontré a los chicos de Elefante. Sí, también tenemos muchísima más música y quiero presentarles a uno de los locutores estrella, un representativo conductor de televisión que ustedes lo ubican muy bien al escenario. Él es Arturo Arturri Macías. ¡Arturo Macías! ¡Venganlo! ¿Cómo estás, Surry? Bien. ¡Hola! ¿Cómo están todos aquí en el estadio? Yo los veo como muy tranquilos. A ver, vamos... Estamos en un estadio, entonces vamos a hacer una ola. Vamos a empezar de su lado izquierdo hacia su lado derecho. ¿Ok? ¡Que venga la ola del estadio! ¡Una, dos y tres! ¡Venga la ola! ¡Oh, la ola! ¡La ola! Ahí va, ahí va, pero... ¡No, no! Pero mira, una buena ola no es una ola si no se ponen de pie. Así que... Para todos los que están como que todavía así que... A ver, tómenles fotos, camarógrafos y todos los que tengan video, tomen fotos de esa ola. ¡Venga una ola, pero parándose! ¡Una, dos, tres! ¡Venga arriba! ¡La ola! ¡Ahí va, ahí va! ¡Lleva fuerza, lleva fuerza, lleva fuerza, lleva fuerza, fuerza! ¡Eso es todo! Ahora sí ya se despabilaron. Oigan, pues tenemos un evento muy bueno el día de hoy. Seguimos con muchos artistas invitados. Gracias por estar aquí en este maravilloso evento. Y bueno, obviamente todavía tenemos más invitados. Por ahí ya, como mencionaste, viene Elefante. ¿Quién viene a ver a Elefante? ¿Quién viene a ver a nuestros amigos de DLD? También tenemos algo más, Grupero. ¡Los primos de Durando! ¡Los primos! ¡Son el poder del norte! ¡Claro que sí! Pero, Grupero, Grupero. A través de esta sesión... También tenemos al gallo Elizalde. ¡El gallo Elizalde! ¡El gallo Elizalde a través de la picosa! Y bueno, también viene... Recuerden de seguro del programa para todos de TV Azteca. Por ahí el buen Paolo Botti, con la botivuelta. De la academia, el muchacho. ¿Ese que vivía en Veracruz? Sí, el que se cree canadiense, casi argentino, veracruzano. Hoy lo tenemos aquí. Tenemos mucha más música para todos ustedes. Los chicos de Irapato, que se escuche fuerte el grito. Hace rato me estaban pasando papelitos. Y yo pienso que es más fácil que lo pongan aquí en el Twitter, porque así les podemos mandar un saludo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas chicas andan preguntando que si ya viene Paolo Botti. ¡Pues sí! Luego dice Andy, estamos escuchando el concierto desde el chat de Luis Armando. Yo quiero decir o no. Aquí puedes ver, dice, por ejemplo, Arturo Macías, saludos al chat de Luis Armando Lozano y el Facebook de Luis Armando Lozano. Los superfans, ya queremos a Botti. Y bueno, las cinco estrellas de la radio, La Picosita 91.9. Y bueno, Estéreo 95.1. Arturo. Éxitos 98.9 FM, que también nos están siguiendo. En W. W. ¿107.9? W. ¿107.9? O sea, W. Oye, 40 principales, 88.5. Y bueno, vamos a tener muchísima más música aquí en las cinco estrellas de la radio. ¡Ya está listo! ¡Ya está en el escenario! ¡Un gran cantante! ¡Un gran amigo! ¡Quieren escuchar! ¡Nada más y nada menos! En la televisión lo conociste. En el programa para todos. En la televisión se volvió famoso. Y en las revistas también. También la internacional, la internacional ya conocida. ¡Votivuelta! Esa ya no. Lo escuchaste recientemente con un nuevo sencillo con John Secada. Una de sus canciones era No digas no. ¡Sálvame! Y ahora al escenario viene Paolo Boti. ¡Véngase! ¡Vamos a ir a cuatro! ¡Claro que sí, chicos! Y, chicos, yo quiero escuchar el grito de las mujeres pírgenes. ¡La Boti Vuelta! ¡Y ahora el grito de los hombres! ¡Vamos a ir a las cinco estrellas de la radio! ¡Ah, bueno, listo! Paolo Boti. Ese es el intro. Muchas gracias, Irapato. Dios les bendiga. Y, bueno, antes que nada, esta canción, no díganos, con mucho más por ustedes. ¡Venga, Dale! ¡Dice! ¡Uh! Es preciso decirnos lo siento Pero entiende que se pasa el tiempo más Y no sabes cuándo va a regresar Esa flor de blanco, es la oportunidad ¿Qué más da si mi sueño eres tú? Y me vas a despertar No digas no, no quiero más Esto es mentira, esto no es verdad Si tú huyes de mi vida y no encuentro tras la vida Pues, ¿qué más da? No voy a llorar No me digas por decirme que me amas Cuando si tú te vas ya nunca volverás Es sencillo pedirte nada Y nada que yo diga Te hará cambiar No digas no, no quiero más Esto es mentira, esto no es verdad Si tú huyes de mi vida y no encuentro tras la vida Pues, ¿qué más da? No voy a llorar No digas no, no quiero más Esto es mentira, esto no es verdad No digas no, no digas no, no quiero más Esto es mentira, esto no, no quiero más Esto es mentira, esto no es verdad Esto es mentira, esto no es verdad ¡Irapato, no te oigo! A mí me dijeron, tierra bendita de fresas, ¿cómo está Irapato? Quiero agradecer a Tony Glyph, porque Tony Glyph, mi patrocinador, gracias a él, ahora soy de Irapato. La disquera que está aquí, Tony Glyph, hicieron posible este disco con mucho amor para ustedes. Y bueno, una pequeña mención, gracias Arturo. Tony Glyph, producto natural de Irapatense, te invito a que hagas mejor tu vida naturalmente y que reanices tu propio negocio ayudando a la gente con la salud. Gracias Abigail. Y esta canción es una balada, parece que se atoró el micro. Esta canción se llama Sálvame y es nuestro próximo sencillo, con mucho amor, para Irapato. ¡Venga ya! Vuelve conmigo, dulce amor, estoy herido, mírame. Te necesito como el aire, te respiro, créeme. Sálvame, suelvame, suelvame, suelvame. Cuánto me duele y falta que no me quieres como ayer. Sálvame, suelvame, suelvame. Sálvame, suelvame, suelvame. Sálvame de esta prisión en mi interior. Sin ti la vida se me va como la brisa El mundo se derrumba sin tu amor frente a mis pies Sin ti me pierdo, zorro y triste donde se alejó Me matan los recuerdos y la falta de tu piel Sálvame Aún te siento respirar sin desadentro de mi ser Como una llama que abre de mí y no la apaga un bloqueé Sálvame de esta prisión en mi interior Sin ti la vida se me va como la brisa El mundo se derrumba sin tu amor frente a mis pies Sin ti me pierdo, zorro y triste donde se alejó Me matan los recuerdos y la falta de tu piel Sálvame, sálvame, sálvame de esta prisión en mi interior Sin ti la vida se me va como la brisa El mundo se derrumba sin tu amor frente a mis pies Sin ti me pierdo, zorro y triste donde se alejó Sin ti me pierdo, zorro y triste donde se alejó ¡Sálvame, sálvame, sálvame! ¡Maravilloso! ¡Él es Paolo Botti! Amigo, nos encantó tu música. Te vamos a hacer entrega de un reconocimiento, por favor. A nombre de Radio Grupo Antonio Contreras, te otorga ese por tu presentación aquí en el Festival de las Cinco Estrellas de la Radio. ¡Él es Paolo Botti! Oye, Botti, ¿de quién te salvamos o qué onda? No, lo que pasa es que esta canción fue hecha con mucho amor para toda la gente que busca la salvación. Y especialmente un amigo que se está por casar. Me estaba comentando que su mujer lo salvó de la homosexualidad. Digo, sin tener... Nada, no es cierto. Esta canción con mucho amor para toda la gente. Y bueno, ¿qué me quieres contar, chamaco? A ver, dime. Pues nada, Botti, muchas gracias por estar aquí, hijo de la chiringrina. Siempre hace lo mismo con ustedes en este escenario. A ver qué. No, los quiero mucho a estos grandes amigos, unos grandes conductores, ¿verdad? Ya, ya, ya. Nos está haciendo la barba para que lo pongamos más en la radio, pero de todas maneras te vamos a poner, así que no necesitas hacernos la barba. Vámonos con otra canción, ¿quieren más? Esta es otra canción que nos regala un gran artista, un gran cantante. El es Paolo Botti en el escenario. Y esta canción, cuento de hadas. ¡Viva! ¿Qué pasaría si tú regresaras y ver de nuevo tu cuerpo y tu cara? Aquí, junto a mí. Es como un cuento de hadas sin ti, en donde un príncipe busca princesas, en donde pierdo el sentido sin ti y jamás regresas. ¡Viva! ¿Qué pasaría si no puedo olvidarte? Ya no, siempre llegas. Apareces y me hicieras tú. Amor, mi pieza. ¿Qué pasaría si no tengo tus besos? Ya no, no podría encontrar aquí mejor. Me encantaría decir que te quiero. Y tengo ganas de tu corazón de aquí, de mí. Es como un cuento que hagas en ti, en donde un príncipe busca bendizar. En donde pierdo el sentido en ti y jamás me intenta. ¿Qué pasaría si no puedo olvidarte? Ya no, si me digas, aparece si me sierves tú. ¿Qué pasaría si no tengo tus besos? Ya no podría encontrar a alguien mejor que tú. ¿Qué pasaría si no tengo tus besos? Ya no podría encontrar a alguien mejor que tú. ¿Qué pasaría si no tengo tus besos? Ya no podría encontrar a alguien mejor que tú. ¿Qué pasaría si no tengo tus besos? Ya no podría encontrar a alguien mejor que tú. ¿Qué pasaría si no tengo tus besos? Ya no podría encontrar a alguien mejor que tú. ¿Qué pasaría si no tengo tus besos? Ya no podría encontrar a alguien mejor que tú. ¿Qué pasaría si no tengo tus besos? Ya no podría encontrar a alguien mejor que tú. ¿Qué pasaría si no tengo tus besos? Ya no podría encontrar a alguien mejor que tú. Corriendo, corriendo. Dale la mano, Boti. Unas dos vueltas al estadio, Boti. Vamos a hacer la vuelta olímpica con Paolo Boti. Y no se despeguen de sus asientos que esta fiesta continúa. Esta es la cadena de Radio Juvenil más grande del mundo. Los 40 principales. Irapuato, Guanajuato. X, E, Y. Y. La cadena de Radio Juvenil más grande del mundo. La cadena de Radio Juvenil más grande del mundo.